El 3 de agosto se celebra el Día Internacional de la Sandía, una de las frutas preferidas por los españoles... ...y no sólo en verano, sino durante todo el año. Es la cuarta fruta más consumida al año por detrás de la naranja, el plátano y la manzana. Sí, yo como bastante, me gusta mucho. La que está dulce, porque hay algunas que están sosas, pero están muy buenas. Y como bastante, sí. Sí, eso me llena de agua también, que es muy bueno y bien, estupendo. Sí, yo creo que es lo mejor, vamos, una buena sandía fresquita, después de comer, para merendar, para desayunar... ...cuando quiera, vamos, súper buena sandía. Alternativa para el calor, sí. Mucha sandía, como sandía y melón, porque también me gusta, pero las sandías están ahora muy caras. Pero nada, bien, y son sanas, y son diuréticas, y nos vamos bajando. Buenísima. Yo en mi casa no falta la sandía en verano. La pongo en un cuenco, tengo dos niñas, bueno, ya son mayorcitas, pero yo digo niñas. Y en mi casa la sandía no falta. La pongo en un cuenco con pinchitos y la comemos como si fueran polos. Este año su precio ha aumentado casi un 60% respecto al año pasado. La razón principal no es solo el aumento de la inflación debido a la guerra de Ucrania o el aumento de los costes de transporte, sino que no hay suficiente oferta para la demanda que hay, ya que la producción ha descendido este año debido a las condiciones meteorológicas adversas. Este año, con respecto a las sandías, pues hay muchas variedades, muchas que no valen casi nada, que no tienen sabor, y las pocas que tienen mucho sabor tienen un precio, es verdad, desorbitado. Y es verdad que este año, a pesar de que está cara la sandía, sí que es un producto que se está vendiendo. Pero, ¿merece la pena consumirla a pesar del precio que tiene actualmente? En primer lugar, hay que decir que el consumo de fruta a diario es fundamental para tener una buena salud. Buscar alimentos frescos, aumentar el consumo de fruta y verdura, nos puede aumentar también el contenido hídrico de la dieta. Entonces, apostar por un aumento de la fruta y la verdura. Son muchos los beneficios de consumir sandía. Destaca su aporte de potasio, vitamina A, su poder saciante. Además de ser una fruta refrescante y que con esta ola de calor se convierte en nuestra mejor aliada.